A partir de ayer miércoles, ya se iniciaron las vacunas directamente a las personas con la Sputnik V. Aquí tenemos los detalles. La vacuna Sputnik V comenzó a aplicarse en el centro de vacunación de Gerona, en la zona 1 capitalina. Se colocará a demanda y con cita previa. A partir del día de hoy, se va a empezar a colocar la vacuna Sputnik como primera dosis. Más sin embargo, sabemos que también va a ser un poquito largo el procedimiento, porque tenemos muchos, muchos pacientitos para su segunda dosis. En este caso, los que vienen a buscar la primera dosis, ¿es con cita o es a demanda? De preferencia con cita, pero de igual manera, si alguien lo solicita por demanda, se le coloca. ¿A quiénes se les está colocando la primera dosis, por ejemplo? ¿Son mayores, ya entran los mayores de 50 o siempre mayores de 60 años? Mayores de 60 años. Mientras que se continúa completando el esquema de la segunda dosis para quienes ya cumplieron el espacio de tiempo requerido con la vacuna AstraZeneca. Estamos vacunando segunda dosis a demanda. Todo tipo de personas que ya ha contado con su primera dosis y cumpla con su periodo de intérvalo para la segunda dosis, ¿verdad? Se está limpiando también todo lo que es Semana Santa, que sabemos que fue masiva la vacunación. Entonces, del 8 al 11 estamos vacunando a todas las personas que asistieron a estos centros de vacunación para su primera dosis. Se les está cumpliendo su segunda dosis. A las personas que recibieron sus dos dosis les entregan un carné que da constancia qué tipo de vacuna se les aplicó a cada uno. Podemos ver, pues, ese es el carné que estamos entregando. Va el nombre del usuario, número de DPI. En este caso, pues, es Gerona, donde se le está administrando. Y en la parte de atrás, pues, va a ir anotada su primera dosis, su segunda dosis. Se le va a chequear el tipo de vacuna que se le está administrando y va sellado también acá por el Polideportivo Gerona y firmado por la persona.